Voy procurándome serme en el viento Para sentirme tan libre y tan cierto Soy apenas un pecado Que transforma las hojas en árbol Soy tan solo un libro viejo Amarillento en los años me he vuelto Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Voy procurando silbar los caminos De las promesas del cielo y el vino Vuelvo siempre con la lluvia A reencarnarme otra vez en tu olvido Es invierno y hace frío Solo el milagro de tu alma es mi arribo Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Solo tus ojos me llevan a ese lugar Solo tus ojos me llevan a ese lugar